Hola buenas tardes mi nombre es Blanca Estela Uribe Herrera perteneciente a la Faro de Oriente y yo imparto el taller de bordado artesanal ya en algunos tutoriales nos habíamos visto ahora vamos a bordar una almohada un almohado este almohado lo vamos a bordar alusivo al mes de diciembre yo escogí un Homero Simpson alusivo a navidad estaremos bordando la cara del Homero y la puntada que hoy realizaremos es la puntada de tirantes yo ya tengo un pequeño avance para que este tutorial no se haga tan extenso como primer paso haremos líneas en toda la cara del Homero con una separación de un centímetro los materiales que vamos a ocupar son hilo cristal blanco, hilo cristal amarillo, aguja de cannebal y nuestras tijeras, nuestra manta y nuestro oro, manos a la uva, iniciaremos con nuestro hilo amarillo estaremos realizando líneas de un centímetro en toda la cara del Homero vamos a respetar los ojos porque eso nos vamos a bordar con otra puntada iniciamos jalamos nuestra hebra y nuestra hebra nos va a decir a dónde tenemos que entrar a dónde tenemos que salir salir y aquí terminamos, aquí entramos aquí salimos y en esta parte terminamos este cabello que tiene Homero lo vamos a cubrir después se lo vamos a bordar encima jalamos y automáticamente nos queda nuestra línea como nosotros la queremos de igual manera nos regresamos con nuestra misma separación jalamos nuestro hilo, nuestro hilo nos tiene que quedar tenso, no nos tiene que quedar flojo porque ahorita vamos a trabajar sobre nuestras hebras igual aquí entramos salimos y concluimos en esta parte aquí ya terminamos esta parte ya tenemos todas nuestras líneas con la misma separación ahora vamos a hacer el segundo paso para nuestra puntada de tirantes esta puntada queda rellena aquí tenemos una línea, esta línea la vamos a levantar esta línea la vamos a bajar una arriba, una abajo, una arriba, una abajo hasta llegar al extremo una arriba, una abajo, una arriba, una abajo y vamos a jalar nuestra hebra ahí está aquí fijamos salimos a un lado jalamos nuestra hebra y vamos a hacer lo mismo la hebra que está arriba la vamos a pasar abajo y la hebra que está abajo la vamos a pasar arriba y así nos vamos a ir hasta el otro extremo así estaremos realizando nuestra puntada de tirantes la pegamos igual a la anterior entramos a un ladito del hilo amarillo jalamos pegamos nuestras hebras para que nosotros empecemos a ver nuestros volgados y salimos a un lado y lo mismo la hebra que está esta hebra está arriba la voy a dejar abajo esta la voy a levantar y nos vamos a ir hasta la otra orilla subiendo y bajando alternando nuestras hebras la que está arriba nos debe de quedar abajo y la que está abajo nos debe de quedar arriba llego al otro extremo fijo mi hebra entro pegadito y vuelvo a salir pegadito así estaremos bordando la cara de nuestro homero simpson concluimos en esta parte terminamos aquí trabajamos esta parte aquí así una vez que ya está rellena esta parte concluimos esta parte y así estaremos bordando la cara de nuestro homero pues bien amiguitas esta es nuestra puntada de tirantes que estaremos trabajando en la cara de nuestro homero nos veremos en el próximo tutorial para irle avanzando a nuestro homero navideño me dio mucho gusto saludarla espero todos se encuentren bien de salud y pues nos vemos en el próximo video muchas gracias hola buenas tardes mi nombre es Blanca Estela Uribe perteneciente a la Faro de Oriente y el taller que yo imparto es bordado artesanal estábamos bordando un homero simpson perteneciente a navidad ya habíamos dado el primer tutorial en la puntada de tirantes esto es la puntada de tirantes y este es mi avance que nosotros ya hicimos este es puntada de tirantes puntada de tirantes y este es únicamente el relleno yo ya le avance para que ustedes vean a hoy en este día estaremos dando el tutorial de puntada de rombos la puntada de rombos la vamos a hacer nosotros en la trompa en la barba del homero simpson este es un avance para que el video no se haga tan largo lo primero que tenemos que realizar es líneas verticales en color carne iniciamos recuerden siempre que debemos de iniciar a la mitad iniciamos aquí entra nuestra aguja aquí sale hasta acá y seguimos hasta acá y así sucesivamente vamos a estar rellenando toda esta para que nosotros podamos concluir y vean ustedes el avance de nuestra puntada vamos a ensartar nuestra aguja con nuestro hilo color carne debe de ser una hebra generosa para que no estemos cortando y uniendo seguido ensartamos nuestra aguja emparejamos emparejamos nuestras hebras esto se está bordando con puntada doble con hebra doble perdón emparejamos nuestras hebras hacemos un pequeño nudito al final y iniciamos emparejamos nuestra aguja para que nos queden las dos hebras es lo que nosotros vamos a trabajar ya están emparejadas de nuestras hebras y iniciamos acuérdense que estamos bordando un cojín iniciamos aquí para que nosotros concluyamos con nuestras líneas verticales vamos a proseguir rellenando que es nuestra base para nuestra puntada de roncos aquí así pegamos hasta el donde tenemos ya nuestro delineado jalamos firmemente salimos a un ladito para que no nos queden huecos y todo se vea en este color subimos pegamos a un lado y así estaremos rellenando toda nuestra barba del humero igual volvemos a entrar y volvemos a salir y estaremos rellenando toda nuestra barba del humero tanto aquí cubriendo todo terminamos aquí hacemos un pequeño nudito y concluimos esta parte muy bien aquí ya tenemos nuestra primera base para nuestra puntada de la boca del humero ahora vamos a hacer líneas horizontales horizontales así con una separación como de medio centímetro recordando que tenemos que respetar la boca del humero este es su barba aquí vamos a empezar aquí jalamos nuestra hebra y ella nos va a decir exactamente en donde tenemos que entrar dejamos un medio centímetro de separación volvemos a salir calamos toda nuestra hebra tensamos y volvemos a dejar esta misma distancia la vamos a dejar acá la misma hebra nos va a decir en donde vamos formando nuestras líneas diagonales así ahí volvemos a dejar la misma distancia y así estaremos rellenando todo el humero la boca del humero para hacer para hacer nuestro siguiente paso igual volvemos a salir aquí a un ladito dejando la misma distancia jalamos nuestro hilo jalamos nuestro hilo y exactamente él nos va a decir en donde tenemos líneas rellenas volvemos a salir ya hicimos ya hicimos nuestras líneas diagonales con nuestra separación de un centímetro ahora vamos a hacer líneas diagonales del lado contrario para que se crucen y hagamos un rombo aquí vamos a empezar entramos aquí en esta esquina y jalamos dejamos nuestras hebras recuerden que esto lo estamos haciendo con hebra doble y aquí vamos a hacer nuestra diagonal al contrario aquí iniciamos igual las vamos a hacer con la misma separación dejamos una separación de un medio centímetro jalamos ahí nos quedó ahí nos regresamos nos vamos a regresar porque no nos quedó vamos a cortar este hilo se me olvidaba una cosa acuérdense que tenemos que empezar en medio por eso no nos había quedado no sé en qué consiste que si nosotros no iniciamos por la mitad nuestras hebras no nos salen como nosotros queremos aquí aquí entramos ahí está nuestra primera línea nos brincamos con la misma separación jalamos y ahí estamos formando nuestros rombos ahora estaremos haciendo líneas diagonales del lado contrario para que nosotros formemos nuestros rombos así estaremos haciendo nuestras líneas diagonales de aquí para acá como de aquí para acá con la misma separación para que nosotros formemos nuestros rombos volvemos a subir aquí arriba para dejar nuestra misma separación jalamos nuestro hilo y nuestro hilo nos va a decir de igual manera en qué parte vamos a a entrar muy bien pues ya hicimos nuestras líneas ahora para que nosotros podamos sujetar nuestras hebras y cuando nosotros quitemos el aro no se muevan vamos a salir en medio de este romo ahí salimos lo que vamos a hacer es que vamos a levantar las hebras que están abajo con la colita de la aguja las vamos a levantar una rombo por rombo ahí está una aquí aquí hay otro rombo vamos a levantar estas hebras que están abajo sin mover las otras y con esta puntada estaremos concluyendo nuestra puntada de rombos se dieron cuenta que esta puntada tiene más proceso poco a poco hemos estado avanzándole en los procesos anteriormente eran más más sencillos porque era bordado básico aquí tenemos otro rombo levantamos nuestras hebras y poco a poco sin darnos cuenta hemos estado avanzando en nuestros bordados hasta llegar al otro extremo aquí la misma hebra nos va diciendo cuál es el que tenemos que seguir aquí tenemos otro rombo levantamos las hebras de abajo llegamos hasta la esquina y vamos a fijar aquí exactamente en el donde termina nuestro rombo fijamos nuestra hebra y nos pasamos al rombo de abajo vamos a terminar vamos a bordar primero la parte de abajo y luego la parte de arriba nos brincamos al otro rombo salimos aquí y vamos a empezar a trabajar el rombo de abajo con la colita de la aguja volvemos a hacer lo mismo yo lo voy a voltear levantamos las hebras que están dentro de nuestro rombo para irnos hasta el otro extremo con esta última técnica estaremos terminando nuestra puntada así estaremos bordando rombo con rombo para que queden sujetas nuestras hebras como les vuelvo a comentar primero vamos a bordar de aquí para acá terminamos y luego bordamos de aquí para acá y con esto concluimos nuestra puntada de rombos en el próximo tutorial estaremos bordando el traje de nuestro homero con puntada de jersey y estaremos viéndonos pronto para que ustedes sigan con su temática muchísimas gracias bye hola buenas tardes mi nombre es blanca estela uribe perteneciente al afaro de oriente el taller que yo doy es bordado artesanal ya antes ya antes nos habíamos visto en algunos otros tutoriales en donde estamos bordando nuestro homero de navidad ya le bordamos su cara ya le bordamos su barba ya le bordamos su ya tenemos unos avances esto esto que se realizó es con esta misma puntada ahora vamos a hacer la puntada de jersey en donde vamos a bordar nosotros el traje del homero y el gorro del homero navideño nuestros materiales que vamos a ocupar son hilo cristal rojo tijera aguja de canevar y nuestra manta que estamos bordando muy bien pues vamos a empezar esta es nuestra puntada de jersey aquí yo ya tengo un pequeño avance para que nosotros iniciemos nuestra puntada de jersey tenemos que hacer líneas con una separación como de 3 milímetros todas deben de ser consecutivas hasta donde nosotros queramos bordar empezamos igual lo vamos a hacer este con hebra doble acuérdense que estamos bordando un un este un este un cojín iniciemos entonces aquí lo que tenemos que hacer es cubrir con líneas nuestro diseño que vamos a bordar con una separación como de unos 2 3 milímetros así lo vamos a recorrer todo hasta llegar al otro extremo uno tras otro hasta que cobramos todo el diseño que nosotros vamos a bordar este es el hombro del homero que estamos bordando que es el traje del homero este es el hombro y este es su playera con esta misma puntada vamos a bordar el gorro el gorro navideño yo ya tengo también un pequeño avance para que ustedes vean como va a quedar aquí ya vamos a llegar a nuestro extremo esta puntada es un poquito más sencilla nada más son dos pasos los que requiere para que nosotros cubramos y tapemos esta parte ok aquí ya terminamos de cubrir nos vamos a bajar salimos aquí vamos a empezar le vamos a ver una pequeña vuelta y lo vamos a empezar de esta manera con la colita de la aguja vamos a abrazar cada tirante que nosotros ya hicimos abrazamos y subimos volvemos a abrazar y subimos nuestra herida esta es nuestra primera vuelta que nosotros vamos a estar haciendo abrazamos y subimos detenemos con este dedo nuestra hebra abrazamos subimos y detenemos una vez más abrazamos subimos y con este dedo lo vamos a detenir esta puntada no requiere que la hagamos apretada esta puntada la vamos a realizar hasta donde el tirante nos lo permite para que el tirante no se haya no se vea jalado otra vez abrazamos y subimos abrazamos el tirante que sigue y subimos nuestra hebra con el otro dedo vamos a seguir deteniendo abrazamos y subimos esto lo vamos a hacer hasta llegar al otro extremo ya casi llegamos para que nosotros podamos cambiar y hacer el siguiente proceso abrazamos estamos llegando aquí estamos terminando aquí lo que vamos a hacer es que vamos a fijar nuestra hebra en este punto fijamos nuestra hebra llegamos aquí salimos a un ladito de donde fijamos y el segundo paso que sigue para que nosotros concluyamos esta puntada es abrazar otra vez aquí lo hicimos así le damos vuelta al bordado así y vamos a abrazar para regresarnos al otro extremo abrazamos este ya no lo vamos a subir únicamente lo vamos a bajar uno va hacia arriba y el regreso va hacia abajo uno hacia arriba y este es hacia abajo abrazamos el tirante y lo detenemos aquí arriba abrazamos el tirante y lo detenemos esta es la puntada de jersey se llama con estos dos procesos que nosotros estamos realizando prácticamente es nuestra puntada porque ahorita en el regreso vamos a hacer lo que acabamos de terminar que fue abrazar y subir lo único que cambia es que una vuelta va hacia arriba el hilo y una vuelta va hacia abajo y aquí si puede notar se empieza a ver como si nosotros lo estuviéramos tejiendo como si fuera un suéter tejido abrazamos y recorremos nuestra hebra abrazamos y recorremos nuestra hebra hacia abajo este es todo el proceso para que nosotros podamos realizar esta puntada de jersey y como les vuelvo a comentar con esta puntada de jersey vamos a abordar el traje del homero aquí volvemos a fijar a un ladito metemos nuestra hebra salimos otra vez y vamos a hacer el mismo proceso que terminó y con esta puntada estaremos bordando todo el bracito del homero el suéter del homero y el gorrito del homero yo los veo en el próximo tutorial con nuestro avance esperando que les agrade y pues este para la próxima puntada pues haremos lo blanco del traje del homero esa ya es con otra puntada pues me da mucho gusto saludarlas me da mucho gusto estar con ustedes y pronto nos veremos muchísimas gracias y fue un placer estar con ustedes hola buenas tardes mi nombre es blanca estela uribe perteneciente al afaro de oriente y el taller que yo imparto es bordado artesanal ya nos habíamos visto anteriormente con nuestros tutoriales recuerden que estábamos bordando nuestro homero navideño ya dimos nuestras tres puntadas hoy nos toca dar la puntada de aguja mágica y miren esta es nuestra aguja mágica sencilla yo les voy a enseñar la técnica de la aguja mágica lo cual vamos a bordar nosotros el traje de homero y la parte de aquí del gorro de homero con aguja mágica nuestros materiales que vamos a ocupar es nuestra aguja mágica nuestras tijeras nuestros hilos cristales para bordar y nuestros aros pues manos a la obra iniciemos nuestra puntada con aguja mágica muy bien vamos a aprender a ensartar nuestra aguja mágica aquí les voy a comentar la ventaja de la puntada de aguja mágica es que tiene dos vistas esta es una vista planita y esta es una vista pachoncita yo lo que quiero que se vea en mi vista de mi bordado es lo pachoncito con esta puntada vamos a bordar la orilla del gorro su traje de homero y la bolita del gorro vamos a hacer el contorno tenemos que bordar el contorno en todo esto si se dan cuenta todo tiene contorno para definir la figura y darle más vista muy bien aquí yo ya tengo un pequeño avance en donde ya inicie a bordar mi contorno ahorita les voy a enseñar la técnica de ensartado y cómo vamos a rellenar toda esta parte de color blanco muy bien entonces les vuelvo a comentar se borda al revés porque yo quiero que se vea lo pachoncito del lado de mi borda muy bien miren la técnica para ensartar nuestra aguja es la siguiente aquí vamos a hacer una puntita para que nos quede cuadradito vamos a meter de abajo hacia arriba en el ojillo grande de la aguja tiene dos ojillos uno grande y uno pequeño y enseguida de arriba hacia abajo en el ojillo de la aguja meto mi hilo jalo todo completamente y lo regreso y automáticamente el hilo entra en la canaleta esta es la forma de ensartar nuestra hoja vamos a iniciar este hilo lo agarramos de este lado y vamos a rellenar lo blanco de nuestro de nuestro bombón del gorro de homero aquí vamos a empezar entro que tope mi aguja con esta pared que tiene aquí hasta el tope salgo avanzo un poquito vuelvo a picar y vuelvo a entrar vuelvo a avanzar muy poquito entro esto es como si fuera una máquina de coser el hilo debe de estar completamente flojo para que corra y así es esta es la técnica del bordado de aguja mágica entro y salgo pegadito para que yo vaya cubriendo de esta manera voy a bordar el traje de homero la orilla del borro y el bombonete del borro de homero esto es toda nuestra técnica de nuestro bordado de aguja mágica aquí pico hasta el fondo avanzo y así voy a ir bordando todo hasta rellenarlo hasta el centro así voy a bordar el traje de homero ahorita se los voy a enseñar para que ustedes vean como que esta es la técnica y la facilidad de bordar con la hoja mágica todo esto es pegado consecutivo y hasta el tope para que a mí me quede el bordado tal cual de aguja mágica tener que tener mucho cuidado para que no se vayan a picar por el otro lado porque un piquete de esto duele mucho ahorita les voy a enseñar mi avance y ustedes van a ver como este es nuestro avance que nosotros tenemos aquí aquí ya hice yo el delinear negro y aquí yo ya estoy rellenando de color blanco así nos tiene que quedar todo completamente relleno hasta el centro así estaremos bordando lo que es la orilla del gorro lo que es el traje de homero pues me da mucho gusto saludarnos espero se encuentren bien y pues nos vemos en el próximo tutorial para que vean cómo termina nuestro homero muchísimas gracias les agradezco su atención y pronto nos veremos bye hola buenas tardes mi nombre es blanca estela uribe perteneciente a la farra de oriente y hoy estaremos enseñándoles cómo fue que quedó nuestro homero terminado nuestro homero navideño ya o no ya realizamos las cuatro puntadas del mes y pues miren yo les muestro como quedó nuestro homero terminado ya con todas nuestras puntadas recuerden que estábamos haciendo un cojín este es un cojín es un almohadón así fue como nos quedó nuestro homero con nuestras cuatro puntadas nuestra puntada de petapillo amplio nuestra puntada de rombos nuestra puntada de aguja mágica y nuestra puntada de jersey así fue como terminó nuestro medio fue con gusto estar con ustedes trabajar con ustedes les agradezco muchísimo su atención y nos veremos en el próximo tutorial realizando un bordado alusivo al día de reyes les agradezco mucho cuídense recuerden que no podemos bajar la guardia debemos de cuidarnos no olviden salir con su cubrebocas para que todos estemos bien fue un gusto hasta luego bye